No, pero no, no quiero ir. ¿Estoy obligado a ir, acaso? Nona, por favor, ¿pero qué voy a hacer? Escúchame, estás haciendo esto para vengarte de Fría Betancourt por lo del libro, ¿no? Ya, ya, está bien, Nona, está bien, voy a ir, voy para allá. ¿Tu Nona quiere que vayamos a la pedida de mano? Quiere que yo vaya, tú si quieres en realidad no. No, si quiero ir, eso debe estar muy divertido. ¿Cómo son las fiestas de esa gente? Inolvidables. Perfecto, pero antes tengo que cambiarme. ¿Para qué te vas a cambiarte si estás bien? Nicolás, estoy en una fiesta, tengo que matar. ¿Quién vas a matar si tú estás conmigo? Ya, mamá, no me mires así. ¿Para quién te estás arreglando tanto? Para nadie. Y en vez de hacer preguntas tontas, mejor ponte a pensar cómo vas a resolver ese lío de tus novios. Poco a poco, Gilberto. A las damas no hay que presionarlas. No hay nada que perdonar, Violetita. No hay nada que perdonar, Violetita. Creo que yo más bien me precipité un poco. Un poquito. Creo que hay que ir despacio. No hay que ir tan rápido. Permiso. ¿Ves? Con Violet hay que ir despacio. ¿Eso es un paseo de aguas? Técnicamente, técnicamente no. No es cierto, pero cumple la función. Ahora, para los que no me conocen, yo soy Pedro, su anfitrión. Ahora sí, por favor, paren la oreja. Hotel El Cielo 3, redobles, traca, 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 se complace en auspiciar su ágape, cumpleaños, boda, quino, corte de pelo o yunza. Es una pedida de mano, ¿eh? Pero perfecto, pues, hermano. Aquí les traigo el arreglo acuático número 6 de nuestro catálogo. ¡Calla, hui***o! A mí tu paseo de agua me parece una buena m***a. Señora, esta es la fuente de los deseos. Dícese la tradición que los novios se acercan a la fuente y piden un deseo. Luego viene el público, pues, los invitados, ¿no? Y también tiran sus sencillos, sus monedas, ¿para qué? Para que se cumpla lo pedido. Bueno, al menos sacaremos algún sencillo, ¿no? Y también se puede jugar zapito, ¿ah? Claro, mira, cada vela tiene un precio diferente. Esa de ahí vale una lucas, esa de ahí vale dos lucas y la de allá cinco lucas. A cuatro te lo dejo, para que te lo lleves. Ya, 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 está bien, a nada. Pero yo creo que esa fuente de deseos tiene que estar adentro de la casa, ¿ya? Mientras tanto, yo voy a ver acá a los pesuñentos. Los tuvimos que invitar porque son familia. Pero quiero ver cómo se producen porque nos van a dejar en vehículos, seguro. Vamos. Hijito, tú me vas a disculpar. Sin ánimo de ofenderte. Pero tu fuente me sigue pareciendo una buena m***a. Bueno, y la barriga me está creciendo cada vez más. Y la ropita ya no me entra. Bueno, te compraremos ropa nueva. Ah, ¿escucharon? El Richard me va a comprar ropa nueva. Yo me alegraría mucho más si la criatura nace cuando ustedes ya estén casados. Todo su tiempo, don Gilberto. Ah, ¿escucharon? ¿Lo escucharon? El Richard y yo nos vamos a casar antes de que nazca el Junior. No, no, he dicho que... ¡Ay, mi amor! ¡Está feliz! Hola, reina. Hola, charito. Aquí he venido a darles una miradita. Hola. 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 A ver. Me la cansa el novio con su ya. Bueno, a ver. A ver, vejete. Con su nastalina, ya. Tú, ahí. Bien puesta. Y ya. Ah, con ese palito asqueroso. A ver, tú. ¿A dónde vas tú? La primera con unión. Un sándwich de chocolate. Ya. Bueno, ya. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué más se puede hacer? Han pasado con once, ¿eh? Pero bueno, todo está listo para la pedida a pedida. Sí, la verdad que está muy bonito, reina. ¿Ah? ¿Dónde has visto tú eso? ¿Ah? ¿Ha visto eso? Nunca he visto, ¿ah? Y no sabes cómo está adentro, ¿ah? Un sueño. Parece Disney World. Y ya sabes, Montserrat. Te he dado permiso para dos bailes solamente. Ya, voy a bailar poquito, lo mejor. ¿Qué se le ofrece? Vine trayendo la fuente de los deseos. Joel. ¿Qué es todo esto, ah? No sabía que había una fiesta. ¿Qué va a ser, pe? Está llegando tarde tu pedida. Joel, ¿de qué me estás hablando? ¿De cuál pedida me hablas? Uy, yo creo que tienes que ir hablando con la Shirley, ¿ah? ¿Sí? ¡Patrick! ¡Patrick, mi amor! ¡Por fin llegaste! Ven, vamos, rápido. Estoy segura que Patrick no sabía nada de esto. ¿Y esto?